La Fundación Virgen de Luján solicita la colaboración de la población para ayudar a los inundados de las provincias de Corrientes y Chaco. Se reciben agua mineral, pañales descartables, alimentos no perecederos, ropas de abrigo, frazadas y colchones. Al pie de la pantalla figuran números de contacto si desean colaborar. Muchas gracias.